A través de los años, el Grupo Educativo del Valle ha recibido el apoyo de líderes que comparten la misión de la educación para el desarrollo. Hoy celebramos a uno de ellos, cuya trayectoria se ha dedicado al empoderamiento de los guatemaltecos a través de la educación, el doctor Carlos Manuel Paisandrade. Carlos Manuel Paisandrade estudió la primaria en el Colegio Americano de Guatemala. También estudió Administración de Empresas con Especialidad en Mercadotecnia en la Universidad de Fortham, Nueva York. Dando seguimiento a la empresa de sus padres, Don Carlitos y Graciela, Carlos Pais estuvo al frente de una de las principales cadenas de supermercado que se expandió a Centroamérica. La labor de Don Carlos siempre ha tenido inclinaciones hacia el desarrollo en Guatemala. Fungió como presidente de la Fundación de la Universidad del Valle en el periodo 2002 a 2005, llenándola con su espíritu de servicio y solidaridad. Su compromiso para el Grupo Educativo del Valle ha transformado la vida estudiantil en nuestras instituciones, generando nuevos recursos y oportunidades para la educación de los guatemaltecos. Desde 2006, el Fondo de Ayudas Financieras Paisriera ha proporcionado más de 2.500 créditos y becas para los estudiantes. En los últimos tres años, ha alcanzado su apoyo a los campus externos. Para el Grupo Educativo del Valle y para Guatemala, Carlos Pais manifiesta un ejemplo inspirador para los jóvenes que en el futuro invertirán su energía, dedicación y trabajo al país. El 13 de julio de 2005, el Consejo Directivo de la Universidad del Valle de Guatemala creó la beca, Premio a la Excelencia Académica Dr. Carlos Manuel Pais Andrade. Esta distinción se otorga anualmente para premiar al estudiante más destacado del último año de la carrera de Ingeniería en Ciencias de Alimentos. También reconoce la distinguida trayectoria profesional, el liderazgo y la proyección social del Dr. Carlos Manuel Pais Andrade. Mónica José Mendizábal Batres ingresó a la universidad en 2010. Durante su trayectoria académica, ella no solo ha perseverado con el promedio más alto, sino que ha prestado un ejemplo de liderazgo y compañerismo. Elegí Ingeniería en Alimentos porque es una carrera la cual es bastante integral. Los alimentos son una parte importante de nuestra vida y la manera en cómo lo podemos manipular, industrializarlos, hacerlos que duren más, que sean más nutritivos, es una de las motivaciones por las cuales estudié Ingeniería en Alimentos. Actualmente en la Rosara de Los Corrales me encuentro en el área de investigación y desarrollo. Estamos trabajando, certificándonos en la normativa FSSC 22000 que se trata sobre inocuidad de los alimentos. Cuando recibimos la noticia por teléfono de que se había hecho acreedora, nos sentimos sumamente contentos, una alegría especial, tenemos cuatro hijos. Cada aporte y cada ayuda económica viene a fortalecer nuestra relación económica y nuestra relación matrimonial. Ahí se va dando lo que nos dan. Realmente no desconocíamos hasta de qué se trataba, de qué monto era. Solo el hecho de que la hayan escogido en un número de estudiantes dentro de la universidad, eso le da una alegría como padre. Realmente no tengo ni palabras para ese agradecimiento tan especial a la Universidad del Valle. Primero por darle acogida a mis hijos y después por tener este mecanismo de becas que brindan a estos estudiantes. Todo al doctor Pais por darnos ese ejemplo como guatemalteco, como buen empresario, como buen profesional, una persona que ha venido dando ese ejemplo a nivel nacional sobre cómo poder compartir la riqueza y poder estimular a las personas que tienen necesidad de estas becas para poder estudiar. Yo creo que hombres como él deberían de haber cientos en Guatemala y que eso nos puede a nosotros enseñar como personas y como empresarios y como profesionales a poder dar un poquito de lo que a veces nos cuesta dar para poder desarrollar a mejores profesionales en nuestro país. Quisiera agradecer a la Universidad del Valle de Guatemala por poder realizar mis sueños en esta universidad, por poder formarme como un profesional, por otorgarme esta beca de Carlos Pais Andrade. Quisiera agradecerle a este ilustre guatemalteco debido a que es un ejemplo y creo que todos quisiéramos ser este tipo de persona que quisiera ayudar a nuestro país a que se mejore, que con su incansable apoyo hasta nuestras instituciones permite que los guatemaltecos tengamos una oportunidad para desarrollarnos y cumplir nuestros sueños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!